Bueno, ahí vamos, pues, 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 buenas, muy buenas noches a todos y bienvenidos. Vamos a hoy hablar de la física cuántica. Nos, nos lo invité a a mi gran amigo Jorge López. Nos conocemos hace de qué? 50 años o más, no? Casi. Sí, nos conocimos en la Universidad del Paso. Estudiamos juntos la maestría, parte de la maestría. Él se fue, siguió estudiando, se fue a estudiar a la a Texas A&M, sacó su doctorado y después se fue al Instituto Borra, ahí donde el que inventó la física cuántica en Dinamarca. Ahí estuvo él y después en los laboratorios de de Berkeley en California, sacó su segundo postdoctorado, empezó a trabajar en el en el Cal Poly inicialmente, donde había muy pocos mexicanos, fue uno de los primeros que que físicos que que contrataron y nos gustaría que nos dijera la historia de su primer día. Ahí está muy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué? Está buenísima. Ahí te, ahí te define tu, tu, tu capacidad y tu sentido del humor. Ahí, Jorge ha recibido un montón, pero un montón de premios, de todo, de todo. Conoce a todo mundo dentro de la física, dentro de la ciencia, dentro de la política. También te ha escrito también un montón de libros sobre física y sobre política. Y un montón de artículos con Samuel. Está aquí también, nos acompaña. Bueno, pues ya para no, para no hacerla tan larga, podría quedarme aquí toda la noche, pero voy a pasarle el micrófono. Gracias, Jorge, por acompañarnos hoy. Gracias, gracias. Es para mí un placer, como siempre, Enrique, estar aquí en tu, en esas aventuras que te inventas. Las patoaventuras. Sí. Un comercial, Samuel y yo, estamos terminando un artículo que usa Machine Learning para estudiar los, la formación de grupos políticos en el Senado. Y salieron cosas que, bueno, son interesantes, pero ya las había uno de antemano, supongo. Pero algún día hablaremos de eso, ¿verdad, Samuel? Y respecto a lo que dice Enrique, pues estuve trabajando en la Universidad de Cal Poly en San Luis Obispo. Y es una universidad un tanto especial en el sentido de que está muy alejada de los grandes centros de población. Y por lo tanto, vivir ahí es caro porque no viven los estudiantes en sus casas, sino que tienen que ir a vivir, a rentar apartamento. Entonces, toda la población estudiantil es población flotante que ahí viven. Y por lo general, los que atienden esas universidades son los que tienen más dinero en todo el estado. Y todos estos, por lo general, tienden a ser más blancos. O al menos, cuando yo estuve ahí, tendrían a ser más blancos. Era difícil encontrar algún mexicano. Entonces, un día, cuando empecé ahí a dar clases, en mi primer semestre, vi que estaba, el que estaba barriendo ahí, pues era un paisano. Entonces, le dije, oye, yo barro, déjame. Y todavía no llegaban los estudiantes. Entonces, me prestó su bata, me prestó su cepillo. Y empecé a barrer. Y todos los estudiantes empezaron a entrar. Y luego, pues, todos, ni me veían, ¿no? Porque, pues, uno no veía a la gente del servicio prácticamente, no poniendo atención. Entonces, así terminé. Y luego, ya cuando terminé, les dije, todavía trae la bata. Y yo les dije, muy bien, ya que terminé, ahora sí vamos a empezar la clase. Y me quité la bata y dejé el cepillo a un lado. Y empecé a dar clase y no lo podían creer. Lo hice, lo hice nada más para que me capacitaran un poco, porque las cuestiones hispanas en aquellas épocas estaban un poco deterioradas. En fin, son historias de la vida. Voy a poner la presentación. Espero que se vea. Es un fondo blanco, dice física cuántica, y tiene un montón de circulitos abajo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Correcto. Muy bien. Entonces, para entender lo que es física cuántica, necesita uno entender lo que es la luz y por qué se dice que son ondas, cuáles son los efectos. Y luego, a raíz de eso, es que empieza uno a ver el aspecto cuántico de las cosas. Y ese es donde hubo las controversias. Bueno, son como 15 hojas de esta presentación. Y en la primera voy a hablar de la luz, desde Newton hasta Hertz. En la siguiente voy a hablar de la cuestión cuántica cuántica de la luz, desde Planck hasta Heisenberg, de Roglic. Y en el último voy a hablar acerca de las controversias con Einstein. Y va a ser muy rápido esto, porque lo que quiero es nada más pasar todas las ideas en general, para que después empecemos a hablar un poquito, que me hagan preguntas y que empiecen a decir cosas de que eso está muy raro, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto de la luz se remonta a los tiempos en que Newton fue el que le puso el prisma y rompió la luz en colores. Entonces, él se dio cuenta que la luz blanca estaba compuesta por otros colores. A diferencia de lo que decía su antecesor, su antecesor decía que el rompimiento en colores era debido al prisma. Que el prisma era el que le agregaba los colores, pero no, en realidad la luz es la que los trae mezclados. Y bueno, este sacó su teoría, Newton, y su teoría decía que la luz era hecha de bolitas, de unas partículas, unos corpúsculos, algo como partículas, y tenía mucho peso político. Entonces, el que realmente sacó la onda, metió las ondas en la luz, fue Huygens, pero nunca tuvo éxito durante el tiempo en que estuvo vivo Newton. Siempre trató de que su teoría fuera la aceptada y no la de Christian Huygens. Pero obviamente la que estaba correcta era la de Huygens. La de Huygens decía que la luz son ondas, así como cuando uno tira una piedra al agua, esa piedra forma unas olas que se van extendiendo. Bueno, así mismo, este decía, cuando la luz se va moviendo por un medio, va formando esas olitas que a su vez producen unas olas, y todo esto se suma y tenemos la propagación. Entonces, usando esa teoría, él estudió la reflexión de la luz, la refracción y la doble refracción de la luz. Voy a presentar algo de esto. Este es el fenómeno que describía Huygens principalmente para justificar su teoría ondulatoria de la luz. Si uno tiene un tren de ondas planas de luz, esto es luz, que va llegando y aquí hay una pared, y aquí tiene una apertura, y aquí tiene otra apertura, la luz que logra pasar no pasa de manera directa, sino que se extiende formando estos círculos, y si tenemos dos, los círculos de esta apertura se van a combinar con los de esta otra apertura, y vamos a tener un patrón en el cual esta ola se suma constructivamente con estas olas, y nos da un patrón de interferencia de mucha intensidad en el centro, y luego algo oscuro, algo así como esto que vemos aquí. Esto nos da intensidad en ciertos puntos y obscuridad en otros. Entonces, la superposición de estas ondas de una manera constructiva y destructiva. Entonces, este fenómeno se llama difracción y sucede con todo tipo de ondas. Por ejemplo, aquí tenemos a Gibraltar, visto, esto es España, bueno, en realidad pertenece a Inglaterra, esta roca, y esto es África, y el agua llega, llega por oleadas, y pueden ver ustedes aquí cómo se forman este patrón de ondas, de difracción. Esto correspondería más a una sola abertura, aquí tenemos dos, aquí tenemos una. Con esta una se forma un patrón en el cual hay intensidad alta, en donde estemos nosotros se va a ver intensidad alta, y luego menos, y más, y menos, algo como esto. Esta es la luz como se vería en una pantalla. Entonces, la conclusión es que la luz tiene comportamiento de ondas, y por lo tanto se puede considerar como que es una onda. Bueno, pero la respuesta es onda de qué, qué es lo que estamos viendo. Bueno, para la época, después de Newton, salió este tipo, Michael Faraday, en Inglaterra. Era un tipo genial, realmente, alguien que nunca fue a la escuela, en realidad su entrenamiento fue en pastar libros. Pero se emocionó mucho con las presentaciones de ciencia, que en aquella época eran presentaciones en un teatro. Alguien iba y ponía cosas de química y explosiones, y todo eso era la ciencia en aquella época. Entonces, este se ofreció a ser uno de los ayudantes desde que estaba chico, y llegó a ser el presidente de la Academia Real de Ciencia. Entonces, nunca tuvo las matemáticas suficientes para describir lo que estaba viendo, pero sí tuvo la imaginación para proponer muchas cosas que hasta la fecha se usan. Por ejemplo, cuando tiene dos cargas, dos positivas, va a haber una fuerza de repulsión. Y esta fuerza, esa distancia, o sea, las cargas no se necesitan tocar para estarse repeliendo. Y lo que sucede, según lo que explicó Michael Faraday, es que una carga permea algo a su alrededor, creando algo que él llamó campo, y ese campo afecta a la siguiente carga. Entonces, así es como él introdujo los campos eléctricos. Y luego también se fijó que si las cargas se mueven, producen campos magnéticos. Aquí tenemos una corriente en un cable, y esta produce un campo magnético alrededor. Entonces, tenemos este tipo de campos eléctricos por un lado, magnéticos por otro, que él propuso simplemente a ojo, porque él inventó el primer motor eléctrico y describió la relación entre campos, pero no tenía las matemáticas. El que las tenía fue Maxwell, que sacó todo lo que hizo Faraday, lo puso en matemáticas, inventó los vectores, inventó todos los productos entre vectores. O sea que, gracias a él, todos nosotros tuvimos que sufrirla en la carrera. Y a raíz de eso, salieron, destiló todo el conocimiento en cuatro ecuaciones, estas cuatro. Entonces, hay dos ecuaciones aquí muy interesantes, estas últimas dos, que dice que esto es el, aquí está involucrado el campo magnético, es el flujo magnético. Si el campo magnético cambia, produce un campo eléctrico. Y si el campo eléctrico cambia, produce un campo magnético. Y esto es muy interesante. Y porque se pueden combinar estas ecuaciones de la siguiente forma, y esto, en matemáticas, se conoce como una ecuación de onda. O sea, que algo se está moviendo. Cuando tenemos una ecuación de este tipo, algo se está moviendo en el tiempo y en el espacio. Y esto nos dice que deben de existir campos, ondas de campos eléctricos y magnéticos que se van moviendo en el espacio. Algo más que nos dice esta ecuación, es que esto que está aquí, es el inverso de la velocidad al cuadrado. O sea que la velocidad de esa onda está fija y tiene este valor. Y para su sorpresa, cuando la calculó, estas son constantes que dependen del medio ambiente, es cuando calculó esto, le dio la velocidad que ellos conocían ya para la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué es lo que le dijo eso? Prácticamente dijo, la luz es una onda electromagnética. Y existen ondas electromagnéticas que no son luz, lo cual está muy mágico porque quiere decir que hay algo que existe y no vemos. Entonces, el que se emocionó con el asunto, entre otros, fue Hearst. Y Hearst, allá en Francia, se puso a trabajar para crear una manera de producir esas ondas que viajaban y para poder capturarlas. Entonces, este fue el arreglo que hizo. Aquí tiene estas esferas, las cargaba eléctricamente por medio de fricción. Y aquí hay dos esferitas chiquitas muy cercanas, una saladora que pasaba un pulso, una chispa. Y al pasar la chispa, 10, 20 metros de distancia, ponía él este receptor que recibía la onda que había sido producida aquí. Entonces, cuando eso sucedía, él estaba creando una onda y capturándola del otro lado. Y cosa increíble, porque cuando hizo, él era muy famoso, porque era de la realeza, ex-realeza francesa, etc. Entonces, le preguntaron, ¿y eso para qué sirve? Dijo, bueno, para lo que sirve es para demostrar que el profesor Maxwell tenía razón. Dice, pero yo no veo ninguna utilidad práctica. Imagínense, no le había utilidad práctica a las ondas electromagnéticas que ahora dominan a medio mundo con los teléfonos y el Wi-Fi y el Bluetooth, etc. En fin. En resumen, lo que se estaba creando son campos eléctricos y magnéticos que se mueven en el espacio. Pero son, tienen unas características. El campo eléctrico va en una dirección y el magnético va a 90 grados. Y más o menos como estar aquí. Entonces, se van moviendo. Tienen una distancia característica dependiendo de qué tan rápido se estén moviendo los electrones aquí. Si los electrones se mueven muy, muy, muy rápido, esto va a estar muy chico. La longitud de onda va a ser muy chico. Si se mueven lento, la longitud de onda va a ser más grande. Entonces, aquí es donde empieza el efecto que pueden tener con la materia. Porque algo que tiene longitud de onda muy grande va a interactuar con objetos grandes. No va a interactuar con objetos chicos. Un objeto chico simplemente no cambia mucho su entorno cuando pasa una onda grande. Y viceversa. Entonces, tenemos que las ondas electromagnéticas tienen diferentes tamaños y frecuencias. Aquí tengo una... Me pasé uno. Me pasé dos. Aquí estoy. Aquí tengo una simulación que voy a tratar de poner. A ver si logra verse. En esta simulación aquí, esta es una antena transmisora y acá está una antena receptora. Entonces, si yo muevo una carga, si la logro mover aquí en el... No se está moviendo. ¿No tienes que darle play? Sí. Sí, ya está acá. Ya, es que no está de play. Sí. Entonces... Al moverse esa carga en la antena va creando los campos eléctricos que van viajando. Y los campos magnéticos van a 90 grados. Y los campos eléctricos van en esa dirección porque en esa dirección están moviéndose las cargas. Esto es lo que sucede en las antenas que están en las antenas de transmisión de radio. Entonces, prácticamente es lo que hizo Hertz, excepto que lo hizo para un caso muy particular de chispas. Bueno, entonces cerramos esto. Y... Les hablaba yo de los diferentes tamaños de esos campos. Entonces, las ondas electromagnéticas pueden ser visibles, que esto es lo que alcanzamos a ver. En centímetros, este es el tamaño del azul. Cuatro cien milésimas de centímetro. Y el rojo es siete cien milésimas de centímetro. Pero también pueden ser radiaciones que no vemos, como por ejemplo, las microondas. Las microondas andan entre un centímetro, de uno a cinco centímetros. Las ondas de radio andan en metros, decenas de metros. Si nos vamos para acá, los rayos gamma, que son producidos por el movimiento nuclear, pues tiene un tamaño muy chico, como corresponde al tamaño del núcleo. Los rayos X son producidos por los átomos, no por los núcleos, sino por los átomos, y tienen un tamaño atómico, y así. Entonces, este tipo de radiación es la que predijo que existiría Hertz, y pues tenía razón. Muy bien, hay un problema en particular de la época, que es cómo saber de qué color brilla un objeto que está caliente. Aquí les estoy mostrando, no sé si vean mi cursor. Voy a tratar de poner el de colores. Les estoy mostrando una pieza metálica, se parece al rojo vivo, pero en realidad no está roja. Y esa pieza tiene cierta temperatura, y debido a la temperatura, irradia en cierto color. Entonces, eso se llama radiación de cuerpo negro, o radiación de objetos calientes. Y el problema con esto era explicar cómo es que se iba a dar esta curva. Por ejemplo, el Sol tiene esta temperatura, 5000 grados Kelvin, y el Sol principalmente nos lanza luz que está dentro de lo visible, aunque lanza un poco de radiación ultravioleta, y mucho más de radiación infrarroja. Pero nosotros logramos ver porque nos está llegando a la parte visible. Entonces, el asunto era, se sabía que esta era la curva de radiación, porque se puede medir, pero no se podía explicar. No se sabía por qué esa curva era la apropiada. Entonces, resulta que Max Planck, que era uno de los físicos más... que tenía muy buena posición en Alemania, y era de los más conservadores, de los que apoyaron a Hitler, etcétera, etcétera. Este tipo se puso a tratar de resolver el problema, y de la única manera en que lo pudo resolver fue suponiendo que la luz no tenía cualquier tipo de energía, sino nada más ciertas energías. Y todas las energías estaban dadas por múltiplos de esto que estoy tratando de señalar aquí. Energía es igual a HF. El de F es la frecuencia, y H es una constante, que ahora se conoce como la constante de Planck. Entonces, utilizando esto, puede uno suponer que la luz que se está produciendo en este cuerpo caliente está siendo generada con energías de esta magnitud, con múltiplos de esta... Y con eso puede uno explicar la curva de radiación. Bueno, y a todos les gustó, menos al mismo Planck. Planck dijo, bueno, es una formalidad lo que estoy haciendo para poder sumar esto, pero en realidad yo no le veo ningún impacto. Bueno, no le veía ningún impacto, sino hasta que Einstein utilizó su misma idea para explicar el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico produce... Acá en la esquina tengo un dibujito en el cual tenemos un metal que tiene átomos y hay electrones. Cuando le llega radiación, si la radiación tiene la energía correspondiente, puede liberar electrones. Pero si la radiación viene con energía menor a cierto valor, no puede liberar electrones. Bueno, esto, si uno supone que lo que llegan son ondas electromagnéticas, eso nunca se puede explicar. Pero si uno lo que supone es que llegan corpúsculos con cierta energía, entonces se puede explicar. Y es lo que hizo Einstein. Dijo, bueno, la luz que llega no son ondas, sino que son partículas. Y las partículas tienen la energía que dijo Planck. Y a raíz de eso logró explicar el fenómeno y le dieron el premio Nobel en 1921. Bueno, este, el artículo donde explicó esto, él lo hizo en 1905. Entonces ya para el 21 ya había sacado la teoría especial y la teoría general de la relatividad. Y era muy conocido en todo eso. Bueno, ya eran dos ejemplos en los cuales la luz no se comportaba como onda, sino como partícula. Entonces de ahí es donde empezó la revolución, porque teníamos las dos opciones. Teníamos ejemplos en los que la luz se comportaba como partícula y la luz se comportaba como onda. Entonces, alguien allá por 1909, creo que fue, este Taylor, Jeffrey Taylor, dijo, voy a hacer el instrumento de las rejillas para ver qué pasa cuando tengo luz de baja intensidad. En otras palabras, le bajó la intensidad con la idea de que fueran los pedacitos de luz fueran independientes uno tras otro. Él todavía no sabía de los fotones. A pesar de que ya existía la idea de 1905, él no lo usó. Pero vio que a pesar de que si le bajas la intensidad, logras tener un patrón de interferencia como el que se observó anteriormente. Entonces, aquí tengo este ejemplo que vamos a ver si corre. Y es una simulación en la cual va una onda y pasa por los dos agujeros al mismo tiempo. Es como tener un fotón que pasa por los dos lados y logra producir la interferencia constructiva. Entonces, se puede ver que suceden cosas del tipo de partícula. Bueno, entonces, al mismo tiempo, para aquellas épocas, este locotón que está aquí muy, con estos pelos tan raros, Louis de Broglie, hizo, está medio raro este tipo. Porque en realidad él estudió para ser político y venía de una familia muy rica en Francia. Y su hermano era físico. Entonces, su hermano un día le explicó cuáles eran los problemas interesantes de la época. Y luego, al día siguiente, dijo, ah, yo voy a estudiar física. Y se metió a estudiar física. Entonces, su razonamiento fue, si la luz que es onda puede ser partícula, las partículas, que son partículas, tal vez puedan ser onda. Así lo propuso, y lo propuso de la manera correcta, porque corroboraron sus creencias después, en los experimentos que hicieron después, posteriores. Él lo propuso, creo que para el 24, no me acuerdo muy bien, y ganó el Nobel en el 29, porque en el 28 fue cuando descubrieron que las partículas, si uno lanza partículas a dos rejillas, uno puede ver este sistema de difracción que tengo acá, cómo se va formando. O sea, que las partículas en sí también se comportan como ondas. Entonces, aquí es donde empieza el asunto de la discusión a fondo y luego los problemas teóricos de cómo entender esto desde el punto de vista matemático. Entonces, tenemos un efecto muy interesante en el cual, si uno lanza partículas por una doble rejilla, uno ve el patrón de interferencia. Pero si de alguna manera pone uno algo, un detector que me diga, ah, la partícula pasó por la ranura izquierda o por la derecha, entonces se pierde el patrón de difracción y se ve nada más partículas pasando por la izquierda y partículas pasando por la derecha. Esto en realidad se ha usado mucho para decir que el hecho de observar destruye la parte de onda y se devuelven partículas. Entonces, uno es, las partículas son ondas si no las ves y partículas si las ves. En realidad no. Lo que sucede es que el hecho de detectar hace que mate uno a cierta parte y la que pasa por acá tiene su patrón de difracción por una sola rejilla. Hay difracción por rejillas, por una sola rejilla. Y este es el patrón de difracción de una sola rejilla, que es muy distinto al de doble rejilla. Y está separado del patrón de difracción de la rejilla izquierda. Entonces, se ve esta separación, se ve este cambio, pero no es debido a que se pierdan las propiedades de onda, sino que tiene uno, esta separación de irse de difracción de dos rejillas a dos difracciones de una rejilla, que es distinto. Bueno, las interpretaciones teóricas empezaron cuando Schrodinger, este tipo que vemos aquí, se le ocurrió lo siguiente. Dijo, bueno, si las partículas son ondas, entonces, tienen que necesariamente tienen que tener una ecuación que las gobierne y tiene que ser una ecuación de onda. Entonces, él se puso a inventar una ecuación y partió de la ecuación canónica que nos dice que la energía es igual a la energía cinética más la energía potencial. Y eso lo puso en función de ecuaciones de movimiento y sacó esta ecuación que tenemos aquí. Esto que está aquí a la izquierda es la parte cinética, el movimiento, y esto que está aquí es la parte potencial, de energía potencial, y esto te dice cómo va cambiando la onda. Entonces, esta es la función de onda que es la que determina cómo se va moviendo una partícula. Y esta función de onda, a la hora que uno quiera saber cosas de la partícula, tiene uno que elevarla, sacarla al lado absoluto, elevarla al cuadrado y tomarlo como una probabilidad. Y eso es lo que nos da la posición, por ejemplo, o el momento o cosas de ese tipo. Tenemos que utilizarlo como densidad de probabilidad. Y si usamos esto, por ejemplo, en un pozo cuántico, suponemos que la partícula está en un pozo y no puede salir de ahí. Entonces, resolviendo esa ecuación, nos dan niveles de energía cuantizados. O sea, la partícula ahí dentro no va a tener cualquier energía, va a tener ciertas energías, y entonces nos lleva a lo que sacó Planck, precisamente. Planck estaba suponiendo que había cuantización de energía y Schrödinger nos está diciendo que hay, que existe, dado que tengamos un confinamiento, un espacio pequeño. Y, por supuesto, se ganó el premio Nobel en 1933. Este tipo sacó esta ecuación. Es muy interesante porque era adicto al sexo. Entonces, cuando sacó esa ecuación, se llevó a una novia que tenía, y se dio una encerrana de dos o tres meses en las montañas de Suiza. De ahí le vino la inspiración, ¿no? De ahí vino la inspiración. Ya lo que digo, no. Si yo tuviera esas oportunidades, ya sería famoso también. Y resolvió el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno lo había resuelto Niels Bohr, pero en realidad nada más servía, lo que hizo él nada más servía para el átomo de hidrógeno. Lo que hizo Schrödinger sirve para cualquier átomo. Puede sacar los dineros de energía, de helio, etcétera. Y en sí nos dice cómo se comportan los átomos cuando se unen unos con otros. O sea que este tipo prácticamente nos estaba dando la llave para entender toda la química. Y hasta ahora el problema no ha sido con su ecuación. El problema ha sido en calcular los resultados numéricos con su ecuación. Entonces, la industria para resolver este tipo de problemas es una industria multimillonaria en todo el mundo. Y ya los códigos que existen, el Gaussian, por ejemplo, valen miles de dólares y lo compran las compañías para saber cómo un metal se va a unir en aleación con otro metal, etcétera. Y por supuesto que esto nos lleva al asunto de la probabilidad. Para encontrar algo necesitábamos sacar la probabilidad. Entonces, llega uno a la siguiente situación. Tiene uno algo, hay un electrón moviéndose cerca de otras partículas. Hay un potencial por ahí que le dicen cómo se va a mover. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el electrón? Bueno, pues si resolvemos la ecuación nos va a dar la función de onda. Y con la función de onda yo les puedo decir, ah, existe un 10% de probabilidades que esté por acá. Y un 20% que esté por acá. Y así. Pero no les puedo decir dónde está. Y eso, por supuesto, pues no le gustó a nuestro amigo Einstein. Perdona, una pequeña pregunta. ¿Cómo lo tenéis montado? ¿Se puede hacer preguntas a medio camino o preguntas al final? Pregunta, pregunta ya. Sí. Vale. A la página anterior, donde tienes la ecuación de onda. La ecuación de Schrödinger. Lo revés, espera. Ahí está. Ahí está. Pregunta que tengo en la ecuación de Schrödinger es, aquí estoy viendo la parte cinética, la parte potencial, pero el campo potencial que estás poniendo, ¿qué tipo de campo de potencial tendría que ser? Porque luego después con todo esto tiene que cumplir con otras propiedades como de conservación de energía, ¿no? No puede ser cualquier campo potencial, no puede ser cualquier velocidad ni cualquier posición. Y la probabilidad de densidad de todo esto tiene que cuadrar, ¿no? Sí, sí, la probabilidad se va a dar al cuadrado. Tú lo puedes poner con cualquier potencial que quieras ahí. Y dependiendo de las condiciones de frontera, es como vas a tener diferentes circunstancias de propagación. Por ejemplo, si el potencial es cero, simplemente te da una onda estacionaria que está viajando en el tiempo y espacio. Si tienes un potencial, digamos, una barrera de potencial, como una U en la cual tú tienes a la electrón adentro, pues te van a salir ciertas funciones de onda, que son las que estamos en la ecuación, con ciertas energías. Te dice cuáles son las energías. Los números cuánticos. Sí, exacto. Y te dice cuáles son las energías apropiadas. Ahora, ahí no estamos hablando de conservación de energía porque no tenías condiciones iniciales, simplemente pusiste una partícula ahí adentro y dependiendo de la energía que tú le quieras dar, vas a decir, bueno, va a poder estar en este nivel, o en este nivel, o en este nivel, o en este nivel. O una mezcla de niveles, porque también se puede. Y si tienes una barrera, digamos, que sea cero el potencial y luego tienes una pared finita y luego sigue, la onda va a poder penetrar. Dependiendo del espesor y de la energía que tenga, va a tener una probabilidad de poder penetrar y transmitirse del otro lado del potencial. Eso es extremadamente útil. Por ejemplo, es el principio por el cual funcionan los electrones, los microscopios de transmisión electrónica. Los microscopios de transmisión electrónica tienen una punta muy fina y está a un potencial distinto del metal que estás examinando. Y cuando lo acercas, va a haber brincos de electrones que están pasando por esta barrera y están pasando de acuerdo al efecto túnel y puedes estar mapeando la superficie tú del metal. Si es que haces un rastering, como le llaman. Gracias. No, dale, dale. Solo dije gracias. Entonces, aquí empezaron los problemas porque esto lo tomaron muy a pecho Niels Bohr y Heisenberg, entre otros. Heisenberg, él había sacado su modelo matemático para resolver problemas, pero era un modelo matemático matricial que es mucho más complejo que el de Schrodinger, que es mucho más visual en el sentido que tienes el movimiento de la onda, etcétera. Bueno, una vez que tienes ondas, la onda se identifica a un fotón con un paquete de ondas finito. En otras palabras, no es una onda que vaya desde menos infinito a infinito, sino que dices, mi partícula va a estar aquí y va a tener este tamaño. Y eso significa que tu onda va a estar limitada a ese espacio y va a ir viajando. Bueno, el hecho de que tengas ese espacio es tu indefinición. En ese espacio no sabes exactamente dónde está la partícula. Sabes que está por ahí, pero no sabes dónde está. Entonces, si la quieres medir, necesitas refinar los parámetros de tu fotón y si quieres saber dónde está, pierdes la capacidad de saber a qué velocidad va. Si quieres saber qué tan rápido va, pierdes tu capacidad de saber dónde está. Y eso es debido al comportamiento de las ondas. Simplemente así es. Es una propiedad matemática de las ondas que se transmite a la cuestión de interpretación cuántica. Entonces, Niels Bohr le llamó a eso el principio de complementaridad. Dijo, hay ciertas propiedades que vienen en pares que no se pueden determinar al mismo tiempo. La posición y la velocidad o el momento o la energía y el tiempo. Entonces, de ahí empezaron a sacar ellos sus puntos generales para tratar de sacar una filosofía que justificara el uso de este tipo de cosas probabilísticas. Por supuesto que mi compa Niels se ganó el Nobel en el 22 y el otro, el güerito Heisenberg, en el 32. Niels Bohr jugó un papel muy importante durante la Segunda Guerra sacando gente de Alemania. Iban a visitarlo porque Dinamarca era un país neutro y salían y ya no volvían. Entonces, él hizo su casa, la puso como un instituto y ahí es donde recibía visitantes. Yo fui un visitante también en ese instituto durante dos años, aunque yo no vivía ahí, yo vivía en otros apartamentos. Este se mudó, vivía dentro de la cervecería Carlsberg. Imagínense lo que es vivir en... Y ahí tenía su casa, en el patio de la cervecería Carlsberg. Enseguida están las vías y enseguida está un edificio de 15 pisos y yo ahí vivía en el piso número 10 y veía ahí todos los días la casa. Decías, ya se había muerto, claro. Bueno, entonces empezó la bronca entre estos con su interpretación probabilística y por supuesto con Einstein, que no le gustaba la interpretación probabilística. Lo cual tiene sentido porque pues todos queremos saber dónde pasan las cosas exactamente, ¿no? Perdón, Jorge. Una interrupción rapidísima. El principio de complementaridad es el mismo del principio de incertidumbre. Incertidumbre, sí. No, el principio de incertidumbre se refiere nada más al principio de complementaridad. Nomás te dice que no puedes medir las dos cosas al mismo tiempo. El principio de incertidumbre te da límites para tu precisión cuando mides momento. Están relacionados. Dice delta P, delta X es menor o igual que tanto. O mayor o igual que tanto. Bueno, entonces Einstein dijo lo que pasa es que necesitamos una teoría que sea exacta. Y estoy seguro que la de ustedes por ahí anda, la de Stranger, la de funciones de onda por ahí anda, pero le falta. Entonces tenemos que meter hay ciertas variables las cuales no alcanzamos a deducir. No sabemos cuáles son. Pero de seguro existen y las tenemos que descubrir. Entonces él metió ahí en el 27, en la famosa foto esa donde están todos ahí en Solvay, en la conferencia de Solvay. Él fue ahí cuando denunció que iba a dedicar su vida a buscar las variables escondidas. Y pues estaban tan escondidas que nunca las encontró. y se juntó después con... Bueno, era muy amigo de Stranger. Stranger tampoco le gustaba su propia teoría, no le gustaba. Pero... Y se empezaba a pelear con los otros y inventó ahí la paradoja del gato. Sí saben, esa era del gato que si está vivo o está muerto, que es el gato de Stranger, ¿no? Está medio vivo y medio muerto. Entonces, Einstein decía, lo que pasa es que esta dualidad nos está indicando, dualidad de onda y partícula, nos está indicando que andamos por el rumbo equivocado. Necesitamos ver un renacer de la física. Necesitamos irnos a primeros principios, unificar las fuerzas y de ahí va a salir algo que nos va a explicar todo. Pero no, en realidad no se pudo, no lo pudo hacer. Ahí fue cuando dijo que él estaba seguro que Dios no jugaba a los dados y etcétera. Se juntó con Podolsky y Rosen y empezaron a sacar una serie de artículos en los cuales inventaban sus... sacaban sus experimentos pensados y decían, ¿qué pasa si pasa esto y esto y esto? Por supuesto. Y llegaban a unas situaciones que eran... que no tenían lógica y eso es lo que los justificaba a ellos para continuar. Entonces, pasó el tiempo y este tipo, John Bell, es un tipo interesante porque no se dedicaba de lleno a la física, estaba en condiciones militares, se dedicaba a otro asunto, pero en un momento dado pidió tiempo libre para ponerse a estudiar lo que prácticamente es filosofía. O sea, lo de variables escondidas no tiene uno ni por dónde entrarle, porque son cosas imaginarias. Pero él dijo, muy bien, vamos a suponer que existen las variables escondidas y se las agregamos. Entonces, en base a eso vamos a poder hacer este o este experimento y todo lo resumió en una desigualdad. Dijo, esta desigualdad, si las variables escondidas son ciertas, esta desigualdad no se cumple y si no existen, esta desigualdad se cumple. Y así lo puso, estamos hablando del sesenta y tantos, bueno, empezaron a hacer los experimentos, la gente empezó a tener la capacidad de manipular fotones, luz y partículas de tal manera que podían medir las desigualdades de Bell y pues un experimento tras otro empezó a comprobar que las desigualdades, que el teorema de Bell estaba en lo correcto y que Einstein no estaba en lo cierto. Entonces, hubo un montón de experimentos y siguen, y siguen, han estado haciendo los experimentos hasta con cuestiones estelares, con la información que viene del espacio y prácticamente ahora ya se da por muerta la posibilidad de que existan las variables ocultas locales. Bueno, por supuesto que Einstein está retorciéndose en su tumba. El asunto aquí es ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Bueno, si uno tiene a lo que se llama el entanglement, son las partículas enredadas, hay una manera de crear partículas en un proceso, cuando se crean en un solo proceso, las partículas llevan propiedades complementarias. Si la partícula inicial tiene un giro intrínseco cero y las partículas que se forman tienen un giro intrínseco de uno, una tiene que estar contando en una dirección y otra en otra dirección para que se cancele el cero. Entonces, todo este tipo de propiedades, si una es, si la partícula inicial tiene carga cero y las que se producen, una es positiva, la otra tiene que ser negativa. Entonces, estas son las partículas entrelazadas, enredadas, que cuando se producen, si uno captura uno, es posible saber las propiedades del otro. Bueno, han hecho unos experimentos muy ingeniosos y no voy a referirme a ellos en particular, pero han hecho cosas que al hacerle algo a una partícula, prácticamente están haciéndole lo mismo opuesto a la otra partícula y la separan al grado de que no se pueda pasar información entre ellas y eso hace que el fenómeno, lo que está, o sea, el fenómeno que está ocurriendo sea un fenómeno no local, sino que lo que está, lo que le está pasando a la segunda partícula en función de lo que le hacemos a la primera, es algo que no es local en el sentido que no estamos allá haciéndoselo, sino lo estamos haciendo lejos, a una distancia muy grande que para transmitir información tendría que irse más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, esto concluye uno que los efectos no pueden ser locales y si eso es, ya se ha visto en muchos ejemplos que no, que se respeta esto, entonces ahí es donde empieza la nueva física, ahora sí que se va a necesitar una física nueva para entender todo esto. Una pregunta, si por ejemplo tú tienes una partícula y la separas en dos partículas y quieres medir una de ellas pensando que la otra va a ser complementaria, pero si vas a observar una de ellas ya estás destruyendo la observación, con lo cual, ¿cómo sabes realmente en qué estado está esa partícula y la otra? Pues mira, dependiendo de cada, hay, decenas de, de experimentos y cada uno tiene sus particularidades. Déjame mencionar rápidamente este que está aquí abajo, este que está aquí abajo te muestra una partícula en el cuadro de la derecha y la otra partícula en el cuadro de la izquierda y cuando la, la partícula de la derecha la pasan por un polarizador y le toman foto sale lo opuesto en la partícula de la izquierda. ¿Cómo sabe la partícula de la izquierda? ¿Qué tipo de polarizador le estás poniendo allá? No sabe. Entonces, esto es uno de muchos. Pero la foto es una observación, una detección, con lo cual la estás modificando, ¿no? Y es una observación para los dos partículas. Con lo cual al mirar en los dos lados las estás modificando. Pero entonces que lo estás modificando lo que sí estás viendo es que en ambos lados es lo opuesto. Sí. Es lo opuesto pero no es necesariamente lo que realmente es porque lo has modificado. Sí, claro. Estás seleccionando de acuerdo al filtro. Pero necesitaría otras sesiones para hablar exactamente de cada uno de los experimentos. escasos. Son muchos detalles realmente. Y otra pregunta. A nivel físico ¿qué distancia hay entre las dos partículas? No ha habido de todo. Empezaron con metros y ahora hay cientos de metros y lo han estado haciendo con luz que viene de las estrellas capturada en dos partes distintas del planeta. O sea, hay montones de experimentos. Sí, pero es posible tener tecnología para agarrar una partícula separarla en dos subpartículas y separarlas. Y algo así, sí. Te digo, hay muchos experimentos. Yo en algún momento estaba pensando en escribir un resumen de todo lo que existe, pero pues necesita un tiempo. Pero en fin, bueno, esto es a lo que Einstein se refería como spooky physics que viene siendo así como física espeluznante en la que hay efectos que no son locales. Y pues ya, entonces con eso termino. Muchas gracias. Y ahora sí vamos, podemos platicar. para aclarar algo en el efecto espeluznante. La objeción de Einstein era que si eso sucedía, entonces había algo que se iba a mover a más de la velocidad de la luz, ¿no? Que es la información. Quizás es algo de una partícula que está entrelazada con otra. Si sabes algo de una, vas a saber inmediatamente lo que está pasando con la otra y eso viola ese principio de que nada se puede mover más allá de la velocidad de la luz. ¿Todo es lo correcto? Bueno, él no estaba preocupado por lo de la velocidad de la luz, simplemente estaba preocupado por el hecho de que fuera instantáneo lo otro, ¿no? Ahora ya se ha demostrado que sí se ve este tipo de efectos a pesar de que se necesite una velocidad superlumínica, pero hay algo más, o sea, los que están, hay unos tipos son los números unos en este tipo de análisis. Witten, Witten que ganó la medalla Fields de matemáticas, él está en ¿dónde está? En Princeton, creo que es. Y este, y Juan Maldacena, el argentino. Juan Maldacena ha hecho maravillas, él graduó con su doctorado a los 24 años, lo agarraron inmediatamente, no me acuerdo si era en Harvard, y luego Princeton se los robó a los 27 de nuevo, y desde entonces ha estado trabajando en teoría de campo, en muchas cosas relacionadas con partículas. Bueno, estos tipos se están metiendo enteramente a estudiar esto y de la manera que lo están haciendo es con singularidades, bueno, lo último que supe es que estaban usando singularidades de espacio-tiempo, algo parecido a lo que sucede con los wormholes en teoría gravitacional, que conectan un punto del espacio-tiempo aquí con un punto del espacio-tiempo acá, de alguna manera se los conectan. Estos están pensando que la información se está pasando de alguna manera topológica por dimensiones que no conocemos, pero, pues no sé, son esfuerzos que están manteniendo y algún día va a salir algo. Estoy seguro que hay tanta gente trabajando en esto, estoy seguro que va a haber avance y vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo. Hay una mano levantada y luego está mi mano levantada. Ok, bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Yo la verdad no soy físico ni nada por el estilo, soy más bien humanista y artista plástico, pero bueno, intentando seguir el hilo de todo lo que nos explica, yo pienso en el plasma, como están las estrellas que son estas estructuras de plasma que emiten la luz, que es la onda, que es la partícula, la luz reacciona de repente ante la gravedad, ¿no? se dobla ante los agujeros negros y es bloqueada, tiene un comportamiento cósmico, ahí, no sé, ustedes tendrán más elementos. El plasma, entonces me pregunta, ¿el plasma no jugaría un posible papel de solución a esta cosa intermediaria entre onda partícula? ¿no podía ser vista también la luz como una especie de plasma sutil? Quizá, gracias. Pues, el plasma, el plasma es una, prácticamente es un gas ionizado, en otras palabras, es un gas en el cual los átomos pierden sus electrones y se pueden lograr, los plasmas se pueden lograr por muchas maneras, por ejemplo, puede uno acumular cargas y mantenerlas por campos magnéticos y eso es lo que se hace en un tocamac con la intención de lograr fusión nuclear. se puede lograr el plasma se puede crear, por ejemplo, si cortas una uva y la pones en un vasito de plástico, pones el vasito volteado, tapando la uva y lo metes en el microondas, se va a crear un plasma y va a irradiar, se va a ver muy bonito ahí durante algunos segundos. Entonces, el sol, por supuesto, es una bola de plasma, un gas ionizado, principalmente hidrógeno, pero ese son sistemas macroscópicos y aquí de lo que hemos estado hablando hasta ahora es de la dualidad de un pedacito de materia, o sea, una partícula que se comporta como una onda o una onda que salece y se forma como un corpúsculo. O sea que cuando, en un momento dado cuando hablamos acerca de la radiación de cuerpos calientes, ahí sí se podría pensar en algún plasma, como por ejemplo el sol está produciendo la radiación, pero la dualidad sigue estando ahí, uno tiene que, que, es una propiedad de objetos muy pequeños. Jorge, yo estaba platicando hace unos días con Enrique precisamente algo que sucedió en el último mes. Uno de ellos fue lo que sucedió en Chicago, en la universidad, que hicieron precisamente entanglement en 124 millas a través de una red óptica y que ha sido de los más largos que han existido y otro es uno que acaba de salir de que lograron proponer y hacer un prototipo de 150 mil qubits en silicón a través de algo que se llama T-Centers también con luz. Entonces, lo platicaba con Enrique y pues mi entendimiento de esto es de que el entanglement son dos partículas que están unidas tal y como lo estás explicando y yo pensaba que eran dos electrones por el spin pero luego Enrique me recomendó que me recordó que cuando al hacer el brinco cuántico por energía lo que se despiden son fotones entonces y hace sentido lo de los fotones porque precisamente en en una fibra óptica lo que puedes transmitir fácilmente es luz sobre todo una una fibra óptica normal entonces podrías sacarnos o sacarme de la duda son electrones son fotones son ambos Bueno mencionaste varias cosas ahí uno es el efecto de entanglement ese se da con todo o sea en cualquier reacción que te produzca partículas las partículas van a salir pueden salir entrelazadas o sea que pueden ser bosones fermiones neutrinos electrones protones y la misma luz la puede estar separando por ahí no hay no hay limitaciones yo creo que las limitaciones son más bien experimentales de lo que yo hablé acerca de la dualidad se ha visto que partículas poseen esa dualidad y se ha visto la interferencia hasta en el carbono 60 que son los buckyballs o sea estamos hablando de un de un átomo de una prácticamente una molécula que tiene 60 átomos de carbono y si produces muchas de esas y las mandas por las rejillas te producen el patrón de difracción o sea que la dualidad existe hasta con esos objetos tan grandes ahora hablaste de qubits los qubits es otro asunto no está todavía no está determinado cuál va a ser el mejor método para trabajar con los qubits la idea general es que quieres utilizar una propiedad que sea fácilmente medible borrable y escribible para usarla como bits de 0 y 1 y eso puede ser el giro intrínseco de las partículas puede ser el spin y puede una vez que tienes spin puede ser cualquier tipo de partícula porque todos tienen ese giro puede ser la polarización de la luz la puedes utilizar como up and down dependiendo de cómo la polarices puede ser dentro de los materiales dentro de un estado sólido pueden ser regiones de magnéticas que sean que tengan la capacidad de imprimantarse en una dirección o en la otra que tú lo puedas ver escribir y borrar de una manera rápida o sea que los qubits todavía hay muchos diseños sin muchas posibilidades y no se sabe exactamente cómo lo que sí se ha desarrollado la base es que siempre todo va a tener un up and down algo así un 0 y un 1 y las matemáticas se están desarrollando para trabajar con eso en otras palabras cómo vas a hacer un operador AND o un operador OR entonces agarras la información de una agarra la información de otro lo metes y tienes que tener tu algoritmo para hacerlo eso es lo que se ha estado desarrollando los algoritmos cuánticos y ya IBM tiene su su sistema y hay cuatro o cinco sistemas que de los que yo he oído que existen pero en sí los qubits todavía no están determinados cuáles van a ser gracias Jorge quería hacerle una pregunta Jorge José Luque aquí Jorge gracias por la por la presentación bien interesante este en realidad a lo mejor esta pregunta va inspirada un poco por por tu presentación claramente y por alguna de las preguntas que hicieron aquí y quería tu punto de vista y es una pregunta más general y alguna vez yo me entrené o estudié me recibí de ingeniería química pero años antes de entrar a la carrera me tocó la suerte de estar en el laboratorio de plasma física de la universidad de Princeton en el 83 en donde eran los principios aquellos que se hablaba mucho de la fusión nuclear este y toda la promesa que que traería el plasma este y la nueva generación de energía a través de fusión en vez de fisión ya pasaron no sé 30 40 años creo que todavía estamos en ese proceso pero me gustaría un poco un punto de vista de manera general el desenvolvimiento de la física cuántica ves tú y el desarrollo que va a tener los próximos años ves tú que va a influenciar de alguna manera la posibilidad de tener reacciones de fusión controlada y dicho algún tipo de convergencia con la generación de energía a través de fusión nuclear hay alguna correlación de eso curiosidad pura y este que de alguna manera hace muchos años y aprovecho la última darle un abrazo a mi amigo Joshua Mora que llevo un rato hablar con el auditorio hola hola José pues José ha habido varios intentos en diferentes direcciones de producir la fusión como aquel fallido de la fusión fría que fue un fiasco pero el invento ruso del Tokamak nunca logró si logró producir energía pero es muy inestable en el sentido de que se utilizan los plasmas en una forma de dona y se aumenta la densidad hasta que se tiene cierta densidad de energía que es la que se utiliza para producir que se unan los núcleos y formen la fusión pero siempre había el efecto pinching que era el efecto ese que cortaba el plasma en la dona y nunca podían estabilizarla durante tiempos largos ahora recientemente en el último año los de Livermore que ya tienen varios años trabajando en el proyecto pudieron lograr hacer la fusión utilizando creo que eran 24 haces de láser y todos mandan el pulso al mismo tiempo de tal manera que la materia que tienen ellos en el centro es comprimida de una manera simétrica por todos lados y logran tener la densidad necesaria para hacer la fusión y ya cuando hacen la fusión aquello suelta partículas que salen a velocidades altas que son las que se pueden aprovechar para calentar una pared y evaporar agua y echar a andar un generador entonces esto ya lo lograron sacaron más energía de la que metieron pero aún no han logrado mantenerlo durante tiempo considerable como para poder estar sacando energía pero pues es la mejor promesa que que hay hay un dicho en el medio que siempre dicen que la energía la fusión nuclear se va a resolver en los siguientes 30 años y no importa cuando pregunte siempre en los siguientes 30 años y sigue siendo que ya se acabaron mis 30 y no veo nada pero la pregunta también también lo veía un poco relacionado tiene algo que ver algunos avances de física cuántica que pueda ayudar a avanzar el tema de fusión nuclear o está totalmente descorrelacionado yo creo que se conoce lo suficiente para lo que va a lo que se está tratando de hacer la la fusión existe en el sol y se conoce el grado que nosotros podemos calcular exactamente el número de neutrinos que se producen y se mide y queda o sea conocemos a fondo el tipo de reacciones que se están dando lo que veo veo que ha avanzado es la tecnología de poder disparar 24 pulsos de láser al mismo tiempo y que peguen exactamente en el mismo lugar eso es lo nuevo para mí gracias hay una una mano Alberto buenas noches Jorge oye muy buena presentación primero que nada al menos en toda la historia de esto yo creo que es muy ilustrativa y muy sencilla gracias Jorge la pregunta que tengo yo creo que ya la respondiste con algo de lo que comentó Toño acerca de la computación cuántica si nos pudieras explicar y simplificar lo más que se pueda verdad este cómo cómo va a funcionar ahorita sabemos que son unos y ceros con electrónica ya de microscópica pero ¿por qué dicen que es ahora sí muchísimo más veloz muchísimo más rápido se debe a este entanglement o este entrelazamiento que tú mencionaste se debe a la polarización de los metales o de cualquier y cómo lo están tratando de hacer no sé si nos pudieras explicar un poco más al menos para mí si es una ahora sí que es algo que creo que vale la pena empezar a conocer pues gracias por la pregunta pero yo no soy experto en el tema yo lo poco que oigo te lo puedo repetir pero en sí es el brinco entre pasar una señal por un alambre o pasar una señal por luz entonces la diferencia pues es la velocidad tú sabes que en un alambre pues la respuesta es más o menos 13 a la menos 18 segundos los pulsos pero con la luz va a ser mucho más rápido y sobre todo que la capacidad de meter todos los componentes en un espacio pequeño como lo han logrado ahora que ya van en la tecnología de los 9 nanómetros está llegando a su límite y eso hace que se pierda la ley de Moore creo que era no me acuerdo cómo se llama la ley entonces se hace cada vez más difícil meter los elementos más cercanos para aumentar la velocidad de cómputo si cambia uno a transmisión de información por luz entonces ahí es un juego totalmente distinto entonces el entangle no entra en esto en lo de computación cuántica el entangle entra en en criptología en la transmisión de mensajes porque puedes estar transmitiendo tu señal y puedes de alguna manera dividir la señal de tal manera que la reciban aquellos y cuando tú le des las instrucciones a la señal con la que tú te quedaste aquellos la pueden descifrar entonces lo han probado supuestamente algo que he leído es que los chinos han probado esto con comunicación con aviones así que eso no no se necesita la computación cuántica para eso pero lo que sí es que la computación cuántica va a ser tan rápida supuestamente que va a ser obsoleta hasta hoy en otras palabras si alguien quiere adivinar tu password y tu password tiene digamos 10 dígitos pues hacerlo de una manera normal tienes que se toma mucho tiempo tienes que adivinar uno y otro bueno con la computación cuántica supuestamente va a ser mucho más rápido así que se necesitaría al mismo tiempo que sacas computación cuántica sacar la nueva en los sistemas de criptoseguridad que incluyen la cuestión de del entanglement ok gracias sí sí ok quién quién sigue no sé si Josué o Antonio Josué fue primero sí yo quería preguntar dos cosas normalmente en el sector militar se invierte mucho dinero entonces la primera pregunta que tendría es qué aplicaciones militares se le está buscando a todo esto de la física cuántica y la segunda pregunta es al respecto del tema del teletransporte los resultados que ya se tienen si se puede empezar a aplicar esto o está aún muy lejos bueno en cuestiones militares yo creo que se usa todo y uno nunca sabe cuál va a ser el producto final pero de lo que se trata siempre es de modernizar todos los sistemas estoy seguro que están invirtiendo mucho en eso al menos el departamento de defensa y el departamento de energía han estado invirtiendo mucho en cuestiones de computación cuántica y intentando aumentar bien para la transmisión de señales lo que decía del teletransportamiento de la teletransportación esto en sí prácticamente lo que es es medir propiedades tú tienes tus partículas entrelazadas sale una para allá al medir tú aquella partícula sabes las propiedades de esta otra partícula por complementaridad entonces puedes crear una segunda partícula con las propiedades de esta que no recibiste y prácticamente es como si tuvieras una réplica de esta allá pues no es exactamente que estés transportando la partícula sino que estás creando una con las propiedades idénticas y eso sí se ha hecho lo han hecho pues claro en partícula por partícula no se puede hacer más pero de ahí para que ¿Para hacer a nivel de molécula? Sí para que lleguemos al beam me up Scuddy eso no creo Antonio oye Jorge quiero tu opinión de lo siguiente ya vimos todos que el internet fue fue lo que fue no sólo por haber sacado un estándar sino porque ya había muchas PCs distribuidas y pues aprovecharon un nuevo estándar hubo un caldo de cultivo ahí todo el mundo se pudo conectar lo mismo acaba de pasar con la inteligencia artificial ya había muchas teorías pero hace 10 años sale o demuestran un nuevo método como nos platicó Josué en la sesión en la sesión pasada y se empieza a revolucionar todo hasta llegar a los transformers ahorita que es chiste oculto de lo que comentó José Luque hace rato de 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 lo que es la fusión no será el hecho que estamos a punto también de que con la computación cuántica que es exponencial según el número de qubits y el hecho de que ya están hablando de 150 mil es sorprendente que haya suficiente computación para alimentar suficiente inteligencia artificial como para poder controlar el plasma que nos dé una fusión donde la energía no sólo sea manejable sino que sea más lo que produce que lo que le estás usando para 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 controlarla tú tú qué opinas de eso de que estemos a punto de llegar a ese punto a esos tres puntos llegando juntos pues no no conozco al fondo el tema como para darte una opinión a mí me parece difícil porque imagínate que tú tuvieras suficiente información o sea mucho más de la que existe y suficiente nivel de cómputo para manejar esa información y que te dijera muy bien tienes que el el plasma para lograr la fusión clara tiene que ser tener estas características muy bien optimizaste todo sacaste la solución de tu problema cómo lo vas a hacer para que el plasma haga todo esto o sea el problema técnico de control del plasma es lo no sé dime no bueno pero lo que he leído es que precisamente la inteligencia artificial para lo que le están usando es para el control o sea precisamente para que a través de supermagnetos estén continuamente manipulándolos para 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 evitar lo que dijiste del pinching pues sí si tienen suficiente capacidad de control es posible que que sí gracias pero nunca sabes en qué por qué lado se van a ir y nunca sabes que va a salir es increíble gracias bueno comenzó la conferencia hablando de de que había que servirse una absenta con refresco y y que iba a ser este esotérico el asunto este si me permiten una pregunta un poco en ese sentido el cerebro funciona con impulsos electromagnéticos electroquímicos y estábamos hablando al comienzo de pues las distintas longitudes de onda emitidas y bueno pues ahorita se está abordando todo el tema de lo cibernético y la comunicación a distancia que pues es un hecho a partir de de que se ha podido aplicar toda esto toda esta idea en un inicio teórica a que hoy tengamos los dispositivos y tengamos este pues una serie de telemetrías y tele situaciones telemáticas podríamos pensar y hace rato se dijo la palabra control podríamos pensar que hay tecnología que está orientada al control mental o sea que las ondas o que los dispositivos este ya nos estén afectando cuánticamente mente a nivel cerebral o esto es una cuestión totalmente de ciencia ficción gracias pues yo creo que sí yo creo que ha habido experimentos y no me acuerdo de los nombres pero por ahí he leído que ha habido experimentos de tanto de para leer mentes de cerebro a cerebro o leer mentes colocando receptores electromagnéticos y hacer transmisión vi por ahí en el último año de cómo estaban tratando de visualizar una imagen de alguien de lo que estaba pensando alguien y le ponían un casco con cosas ahí y estaban tratando de dibujar lo que era un caballo no me acuerdo que era o sea que la respuesta es sí esto no tiene nada que ver con cuántica eso supongo que son señales simplemente electromagnéticas que receptores y las que las transmite y las identifica de acuerdo a algún mecanismo pero sí la respuesta es yo creo que sí se ha estado estudiando eso gracias oye Jorge este bueno hay una otra otra mano aquí Manuel sí mi formación es médica este yo he leído algo sobre la física cuántica y de de hecho hay hay muchas cosas que se me hacen súper exageradas verdad este que ya está control mental y todo ese tipo de cosas o o teletransportación y todo eso este que puede ser logrado a través de la física cuántica sí quisiera preguntar así como es alterado una una partícula con la simple observación podrá ser alterado con el simple pensamiento pues si si te fijaste en la en mi presentación en en un momento dado pongo yo una una imagen de el experimento de la doble rejilla sin observación y enseguida pongo el lo mismo con observación el hecho de tener la observación interactúas con las partículas que pasan por un lado pero no con las otras y las otras son las que te producen la difracción de una sola rejilla entonces en sí no es de que la materia tenga esta capacidad eh supranatural en la que dicen ah me están me están observando ahora voy a ser onda o no me están no me están observando voy a ser onda ah me están observando ahora voy a ser partícula no en realidad siempre son lo mismo pero dependiendo de las circunstancias responden de cierta manera en otras palabras si tú tienes una onda que sea muy chica y le pones que choque con un objeto muy chico ahí va a interactuar como partícula si tienes una onda y le pones con un objeto muy grande ahí va a interactuar como onda entonces eh de lo que tú preguntas no no veo yo que en realidad estemos afectando el que teniendo un impacto en este tipo de efectos simplemente por el hecho de observar o no observar y por lo tanto pues el hecho de pensar pues menos ¿no? porque cuando uno piensa no se genera nada que sale muy lejanamente de la cabeza de uno hay un poco de de campo bueno cuando tú piensas generas sondas que pueden ser percibidas por electrodos hacia afuera de tu de tu este cuerpo y pueden alterar o no la lectura que se están obteniendo en un electroencefalograma ¿sí? o sea este tú puedes alterarlos de de el electroencefalograma con lo que tú estás pensando se supone que estás tú lanzando algún tipo de información electromagnética desde tu cerebro hacia esos electrodos que de alguna manera los están percibiendo o sea es mi pregunta si 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 llegara a ser tan tan suficiente ese pensamiento para poder llegar a un objeto a cierta distancia no no sé ni a qué distancia lo pudiera hacer para que lo percibiera si lo percibe un electrodo lo va a percibir el objeto o sea o el la partícula para ser alterada por mi pensamiento pues yo lo que lo que estoy tratando de decir es que lo que perciben los electrodos es algo que está sucediendo adentro de tu en la superficie en el cráneo y es todos los flujos que tú tienes neuronales esos llevan carga y te producen este efecto pero la es todo lo que sucede adentro no te produce nada digamos a los 5 centímetros no puedes estar midiendo nada fuera de eso entonces llegar a controlar algo a distancia que me parece que es imposible pero habría que hacer más experimentos para medir cuál es la distancia ¿no? sí ok gracias ¿y Juan? ¿sí leíste lo que pusieron de ti en el chat? no es que está todo alrededor tuyo está todo oscuro y parece una cabeza flotando nada más ese es mi efecto túnel Jorge Hans due primero para que ya salió Manuel ya ahora sí con luz amarilla excelente charla digo si revisas al paso de la historia pareciera que hay como dos parteaguas o sea de antaños y la filosofía los griegos bla bla que ya veían algunos fenómenos físicos y todos aquellos de la historia pero pues hasta la época de Newton se concibe y se organiza lo que conocemos la física clásica o la física newtoniana y luego viene de alguna manera a revolucionar todo el tema de lo que hoy llamamos física cuántica que de hecho normalmente o sea seguimos viendo en las universidades física newtoniana pero como que ninguna universidad salvo posgrados o ya especializaciones le entran al tema de la física cuántica más allá de una hablar de una teoría general de relatividad de Einstein y hasta ahí se termina dentro de los avances se ve alguna en las investigaciones hacia otro parteaguas hacia otro milestone de que de que cambie estos paradigmas más allá de la física cuántica hacia dónde va o qué ves tú si hay o no un un salto cuantitativo en el estudio del conocimiento de la física pues mira esos 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 partíaguas de los que hablas de la manera en que en que se dan a conocer es por medio de dudas de cosas que uno no sabe entonces por ahora hay cosas que uno no sabe como por ejemplo las cuestiones de entanglement entonces por ahí hay mucho mucho que se viene y estoy seguro que eso va a tener implicaciones en la industria de una manera muy rápida ahora por otro lado esta semana se echó a andar el el Large Hadron Collider el LHC en en el CERN allá en Francia en Suiza y Samuel va a tener una una colega que va a hablar del tema este este jueves pero ellos lo que están tratando de ver es que las predicciones de lo que se llama el modelo estándar de la física que te dice cómo se qué tipo de partículas existen y cómo interactúan entre ellas llegan hasta donde conocemos ahora no predicen nada más hay dudas pero no se predice nada más y el la nueva etapa del Large Hadron Collider los nuevos experimentos en realidad van a explorar caminos un tanto a lo ciego para ver qué es lo que encuentran porque no hay predicciones de de nada entonces por ahí es posible que sale algo nuevo también pero eso estamos hablando de partículas ultra subatómicas y eso no tiene implicaciones en cuestiones económicas de manera inmediata no es como computación cuántica no es como machine learning inteligencia artificial eso sí cambia nuestras vidas lo otro no simplemente cambia nuestro entendimiento del universo oye tomando un poco lo 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 que había dicho Manuel porque me quedó la duda cuando lo mencionaste de de que no puedes observar o cuando observa no 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 puedes ver o el momentum o el spin o sea es uno de los dos es pregunta número uno es porque le estás alterando al medirlo o pregunta número dos es porque fue lo que pudiste capturar en el snapshot en tiempo en el que lo mediste y no es que el otro no existiera simplemente eso es lo que se reflejó en ese momento pero no lo alteraste no no hay manera de mejorar las mediciones o mides una o mides la otra pero alteras sí 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 eso es independiente de la manera en que estás alterando me estoy congelando o te estás congelando tú Antonio ninguno de los dos aquí se ve bien yo creo que es el tuyo Jorge sí me estoy congelando no ok me viste en un estado o en el otro en cuál fue en el que me viste hicimos una observación y eres partícula o eres onda pues mira ya con este vino ya ando en buena onda no te has congelado Jorge estás bien ¿estoy bien? sí te oyes bien bueno yo creo que que la pregunta es que si lo que lo que he leído también yo que creo que está incorrecto que el principio de certidumbre se debe a la observación pero esa es la pregunta ¿no? Antonio que si el principio de certidumbre es debido es una consecuencia de la observación porque cuando observas el fenómeno o la partícula estás afectando el experimento mira yo díganme si me corto para estás bien yo tengo un ejercicio que hago con mis estudiantes de física moderna desde que empezamos a hablar del tema les digo que empiecen a sumar celos y cosenos entonces hay una manera de formar una una suma de ondas transformada de Fourier como transformada de Fourier pero finita y de lo que se trata es de sumar un término y luego sumar dos términos y tres términos pero le vas a estar dando vas a estar variando el el ángulo digamos una cuarta parte de de grado entonces te forma un paquete de ondas las cuales tienen una distancia la distancia está en función o sea el tamaño de eso está en función al inverso de tu delta que le estás variando y eso es una cuestión matemática siempre que quieras tener un un paquete de ondas vas a tener o el tamaño muy chico lo cual te da mucha certidumbre en la posición pero al mismo tiempo una incertidumbre en el momento o al revés si tu delta de momento es muy chico entonces te va a salir un paquete muy grande que es una partícula libre entonces es una consecuencia prácticamente de las ondas y no de la observación es independiente de la observación y nosotros lo que estamos haciendo es utilizar ondas para resolver una ecuación diferencial y las ondas que te salen van a tener un tamaño y ese tamaño trae implícito tus delta x y delta p por ejemplo gracias Jorge básicamente lo que es la solución de una ecuación diferencial una familia de curvas y depende de las condiciones iniciales es la solución en ese momento sí excepto aquí que nosotros lo hacemos por transformar en furia entonces tiene un montón de sumas de senos y cosenos y te formas tu paquetito y tienes esa esa incertidumbre delta p delta x es mayor igual que h barra sobre 2 o sea la ecuación que obtienes es una desigualdad la no es un rango es un rango es una desigualdad te dice que delta p delta x es mayor o igual que cierto valor no es más chico que eso sí y si haces grande una haces más chica la otra y viceversa ok Josué tengo tres preguntas una es cuando mencionabas a los diferentes físicos no mencionaste para nada Richard Feynman y también trabajó en temas de mecánica cuántica la parte dinámica de las ecuaciones no sé si hay alguna razón o es que demasiado contenido ok la y la otra pregunta tiene que ver que está relacionada con el tema de computación cuántica es aprovechar unos fenómenos que creo que tampoco o llegué tarde o no los explicaste pero uno de ellos es en inglés bueno en español es el efecto túnel o tunnel tunnel effect y el otro es en inglés es quantum annealing pero la explicación la traducción en español es temple cuántico y básicamente consiste esto en expresar tu problema en una función que hay que minimizar y una vez que llegas a su máximo estado de estabilidad energética esa configuración que tú obtienes cuántica es una representación de la solución a tu problema entonces el descenso a través de los diferentes mínimos mediante el efecto de túnel es mucho más rápido que los métodos clásicos y por eso hay determinados tipos de problemas que mediante computadores cuánticos es más rápido que mediante computadores clásicos aprovechando ese efecto túnel que te permite atravesar los diferentes valles sin tener que recorrerlos mediante el efecto túnel entonces si pudieras comentar un poco lo que es el efecto túnel porque eso sucede y el tema del temple cuántico bueno lo de Richard Feynman pues no llegué tan lejos su contribución fue estar hablando estar bueno inventó un método para calcular interacción entre partículas es el método de integrar de camino y eso tiene interpretaciones muy interesantes que tienen que ver con la antimateria etcétera pero en sí no 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 recuerdo yo que haya tenido una participación muy grande en estos asuntos de la dualidad que es lo que me pidió Enrique de que hablara de la dualidad partícula honda respecto a lo otro lo que dice de mencionar el efecto túnel cuando hablé de la ecuación de Schrader y expliqué de qué se trataba pero no hablé no lo relacioné con la computación cuántica y no realmente no conozco poco acerca de cómo se dan ese tipo de cosas de encontrar el mínimo supongo que estás hablando yo de el steepest descent eso y el steepest descent cómo funciona y todo eso sí se usa mucho en redes neuronales por ejemplo y otras cosas el efecto túnel del que están hablando es el que se genera entre elementos P y elementos N en los semiconductores o es otro no no en efecto túnel acuérdate que teníamos la ecuación de Schrodinger y yo estaba poniendo el caso en el cual no había potencial y luego teníamos una pared y luego seguía el potencial cero entonces cuando viene una onda y choca con la pared tiene cierta probabilidad de propagarse al otro lado o sea que la partícula tiene cierta probabilidad de pasar al otro lado de la barrera y eso se utiliza yo lo puse como ejemplo se utiliza en la operación de los microscopios de transmisión electrónica que tiene una aguja finísima la cual la acercas a la superficie que tú quieres mapear una superficie de un metal y sin tocarlo estás sintiendo su topología la morfología la estás sintiendo por medio de los electrones que logran brincar esa barrera o sea es el efecto túnel que se está dando ahí tú recibes una corriente y si tu corriente es muy baja te acercas más hasta que llegas al nivel óptimo y sigues mapeando entonces te dice dónde tienes átomos así es como han descubierto tomado fotografías entre comillas de átomos en metales gracias Jorge Jorge hace rato mencionaste los neutrinos y hablaste de las partículas en general bueno la materia en general puede tener dos estados pero los neutrinos son algo diferente o no los neutrinos no pues hay dos hay dos tipos de distribuciones de energía contiene sistemas macroscópicos hay dos tipos de distribuciones de energía en otras palabras vámonos a la situación aquella en la que Planck estaba tratando de sacar la distribución de luz de los cuerpos calientes al hacer eso él supuso que las partículas tenían cierta energía bueno resulta que sí es cierto que las partículas tienen cierta energía pero a la hora que resuelve una ecuación para un pozo por ejemplo te salen las energías permitidas pero no es una escalera de energías no están separadas a la misma distancia dependiendo qué tipo de potencial sea por ejemplo si es un oscilador armónico pues va a estar los niveles están separados muy separados al principio y más muy juntos después etcétera entonces las partículas que están en confinamiento tienen niveles de energía la distribución de esas energías obedece a dos principios uno es el principio de ocupación que te dice que no hay que dos partículas no pueden estar juntas en el mismo nivel de la misma manera puedes tener muchas partículas en un mismo nivel de energía pero tienen que tener características distintas rotación distinta momento angular distinto el spin intrínseco distinto pero no pueden tener exactamente la misma energía eso es el principio de exclusión de Pauli pero si son de otro tipo de partículas como los fotones como ciertos átomos entonces se llaman genéricamente se les conoce como bosones y ellos pueden ocupar todos puedes tener el mismo nivel de energía puedes tener un montón de partículas todos pueden caer hasta el mismo nivel de energía cuando eso sucede se conoce como un condensado de bosones y el condensado de bosones es una materia nueva que descubrieron bueno se sabía que debería existir por ahí la distribución de energías para esos casos se conoce como la de Bosque Einstein y en este caso los primeros en lograr un condensado de bosones fueron los de la Universidad de Colorado y hicieron pasar hicieron experimentos una vez que produjeron eso lo hacían con no me acuerdo si era argón o uno de esos gases nobles que simplemente los enfriaban hasta que llegaban todos a tener la misma energía y luego le hacían pasar luz la luz dentro de esos de esos condensados era de metros por hora era una luz lentísima que se iba moviendo ahí adentro y bueno de ahí han sacado creo que ya llevan tres premios nobles los de la Universidad Colorado con eso pero es debido a la distribución de energía que es distinta en un condensado de bosones que en un este en un gas de fermiones los fermiones son los electrones protones todo lo que tenga spin de medio integral spin medio spin tres medios etc ok y puedes explicarnos que son los neutrinos bueno los neutrinos son unas partículas pequeñísimas que primero se propusieron para resolver un problema había una reacción en la cual a la hora que capturaban las partículas la energía de las partículas no era igual a la energía inicial y había algo que estaba fallando ahí nadie sabía que era hasta que se propuso lo propuso este Enrico Fermi que existía una partícula que era neutra pero muy chica entonces se le llamó neutrino así como en italiano y esas partículas suceden existen se producen en ciertas reacciones en lo que le llaman en la en la las reacciones beta en la cual un electrón se transforma en un positrón o viceversa y eso sucede dentro del sol y debido a que el sol tiene tantos tanta materia todas las reacciones que están sucediendo en el sol están liberando produciendo esos neutrinos los neutrinos tienen una masa pequeñísima o sea en ciertas unidades de millones de electrones voltios un protón mide 2000 un neutrón mide 2000 casi igual el electrón mide medio y el neutrino vendría midiendo 0.2 o sea que te das te da una idea del tamaño en comparación con todo lo demás es pequeñísimo bueno pero las cantidades que se producen en el sol son tan grandes que nos inundan en cada momento de nuestra existencia los neutrinos están pasando por nuestro cuerpo a una razón de mil millones por segundo por área pulgada cuadrada de área en otras palabras en la uña del dedo gordo están pasando millones de millones de neutrinos por segundo en este momento eso te da una una idea y ahora primero se midió dijeron vamos a medir la cantidad de neutrinos que nos llega para ver si es cierto que nuestra descripción del sol está en lo correcto en otras palabras Hans Bette dijo la energía en el sol se produce de esta manera escribió las ecuaciones reacciones nucleares entonces dijeron si nos está llegando tanta luz quiere decir que se produce tanta energía si se produce tanta energía quiere decir que hay tantas reacciones si hay tantas reacciones debemos de tener tantos neutrinos entonces se puso a ver se pusieron a ver todos los neutrinos y encontraron que era una tercera parte lo que lograron medir era una tercera parte del total y eso fue una catástrofe que duró 30 años que nadie supo explicar entonces se propusieron muchos otro tipo de mediciones davis lo midió los neutrinos en una mina llenando un tanque gigantesco que era equivalente como a 10 10 vagones de tanques de tren pero de líquido para limpiar pisos que usaba mucho cloro y ahí logró medir el número de neutrinos que llegaba y era una tercera parte de lo que decían las teorías entonces alguien dijo ah lo que sucede es que esta partícula cambia de personalidad y debe de haber al menos dos personalidades esa no fue una idea original porque se conocían otras reacciones de partículas en los que una partícula cambiaba de personalidad entonces aquí lo propusieron en realidad mucha gente nos interesó pero pasaron 20 años y lo hicieron lo hicieron en dos partes lo hicieron en Japón lo hicieron en Canadá y los dos se ganaron el premio Nobel ahora hace unos 10 años yo creo el de Japón se llama se apellida Cajita y el de y el de de Canadá se apellida McDonald's así que pues es la Happy Meal y pues lo que lo que hicieron fue simplemente suponer que existían variaciones de la misma partícula que tienen un poquito más de masa y que con eso tenían que diseñar el experimento de otra manera para poder calcular para que pudieran chocar los neutrinos y poderlos detener entonces así fue como lo hicieron yo tuve un estudiante que graduó hace cuatro años y ella hizo un estudio sobre las oscilaciones de los neutrinos cuando se producen en un reactor nuclear el reactor nuclear es el de se llama Reno pero está en Corea del Sur y lo que hicieron en las reacciones del reactor nuclear está produciendo neutrinos entonces tú pones medidores a tantos metros y a un kilómetro y ves la diferencia entre lo que estás capturando cerca y lejos y eso te dice cuál es la oscilación que tienes porque están cambiando de personalidad salen como neutrinos del tipo de electrón y se transforman un poco más adelante a neutrinos del tipo del muón que es otro tipo de partícula y más adelante se transforman a neutrinos del tipo del caón que es otro tipo de partícula y luego se pueden volver a transformar a electrones a neutrinos de electrón andan oscilando entonces ahora mismo los de Fermilab están trabajando en un experimento bueno están creando apenas toda la maquinaria para hacer un experimento increíble que se llama DUNAS DUNE y lo que van a hacer van a crear un reactor donde va a haber muchas reacciones nucleares y van a producir muchos neutrinos pero todos en la misma dirección y al pasar la dirección va a ser hacia el subsuelo se van a ir por abajo de la tierra creo que va a ser una cosa de como 130 millas y del otro lado en una mina van a poner detectores y ahí van a estar capturando los neutrinos que llegan para analizar y en medio también van a tener detectores para poder analizar la capacidad que tienen estos de estarse moviendo y poder entender qué es lo que está pasando ahora los neutrinos no están incluidos en la teoría en el modelo estándar que es el que explica todo el modelo estándar es el de Weinberg y Glashow que se ganaron el premio Nobel allá por los 70's entonces estos ese modelo es muy exacto une la radioactividad con la fuerza electromagnética en una sola teoría explica todo pero no deja espacio para que entren los neutrinos entonces se tiene que extender esa teoría o de plano se tiene que crear otra teoría nueva que incluya todo lo que se conoce más lo nuevo Manuel sí o sea con todo esto que están diciendo me hace empezar a creerle a los locos esos que andan diciendo ahí que la red 5G nos puede afectar nuestro cerebro y nuestro cuerpo a través de esos neutrinos o a través de ese tipo de ondas ¿no? pues mira ahorita estábamos hablando acerca de de todas estas corrientes cerebrales que tenemos y que se pueden medir con los electrodos imagínate que en lugar de medirlo tú pongas un campo electromagnético fuerte ahí eso va puede afectar los flujos químicos neuronales sí eso es lo que lo que estoy lo que estoy viendo o sea digo yo he visto estas cosas y me ha maravillado el hecho o sea yo como médico científico y todo puedo pensar diferente a lo que piensan los físicos o sea ustedes siempre han sido exactos nosotros siempre hemos sido abstractos sí o sea tú pones una vacuna en diez mil personas y va a reaccionar de manera diferente en diez mil personas sí y ustedes dos más dos es cuatro y cuando vino la física cuántica a cambiarles todo pues se hizo una revolución sí entonces ahorita estamos en la situación de los físicos en los cuales no saben está la incertidumbre no saben qué va a pasar con esto qué pasa con lo otro y este y en el punto de vista médico pues ya estamos acostumbrados a que no todo es exacto o sea todo puede cambiar de una persona a otra hay personas que que o sea para ponértelo fácil les da COVID y ni siquiera se enteran ¿verdad? sí este y a otros los mata pero pero en este punto si puedes tú transmitir a ciertas distancias de un de una mina a otra mina a través de la tierra donde hay mucha más resistencia ciertas neutrinos para producir un efecto en el aire es más fácil y más rápido te voy a decir algo a lo que yo me refería es que la 5G son ondas electropagméticas son radiaciones lo que decían que es la la luz a final de cuentas exactamente exactamente entonces es es posible que si traes el celular pegado al oído todo el día es posible que todos los campos electromagnéticos que se producen porque tiene una antena y está produciendo eso es posible que te afecte a al cerebro pero pero nosotros somos una antena no necesitamos el celular para hacer una antena exacto yo toco una pared y antes de llegar a tocar la pared o sea una pared metálica antes de llegar a tocarla ya sentí la descarga eléctrica porque yo ando sobrecargado de algo sí o sea eso mismo puede suceder con esas ondas electromagnéticas que están siendo enviadas a través o sea no porque les crea a esa gente que anda hablando de la 5G sino simplemente ahorita me estoy tratando de de enterar de que es posible hay que entender la el alcance de cada cosa a lo que me refiero es que si tú tienes una fuente de ondas electromagnéticas muy cercanas a tu cabeza es posible que te afecte si tienes una fuente de ondas electromagnéticas muy lejana pues es la posibilidad que te afecte es menor ahora que tan grande es el hecho de que tenga usen otra frecuencia pues yo creo que no nos va a afectar la verdad es que a nosotros como personas no creo que nos va a afectar a menos que tragas el celular pegado todo el día pero eso es distinto bueno en el caso de la sociedad es posible que desoriente pájaros que desoriente abejas es posible que tenga otro tipo de impacto ecológico que simplemente no hemos observado pero sabemos que hay animales que se rigen por el magnetismo bueno en el caso de los neutrinos ahí si no no pasa nada mira un ejemplo en el la explosión supernova que ha sucedido más cercana a nuestro planeta es la de 1987 que sucedió en las magallanes las magallanes no se ven desde acá del norte tienes que estar en el cono allá en el sur para poderlas ver y la explosión produjo un tonal de neutrinos esos neutrinos viajaron llegaron al sistema solar llegaron a la tierra entraron por el sur y salieron por el norte había dos detectores uno en Japón y otro en Michigan en uno de los lagos y ellos lograron detectar neutrinos ¿cuántos detectaron? uno detectó ocho y otro detectó doce o sea que simplemente los neutrinos no interactúan con nada aunque los quieras detectar aunque tengas un sistema de detección de lo más moderno que puedas tener es muy difícil que hagan algo que te afecten en algo entonces los neutrinos en sí no los van a afectar de ninguna manera con el acelerador este que están creando van a viajar sobre la tierra y lo único que van a hacer es capturar algunos pocos que puedan para ver cómo están oscilando y de ahí mejorar las teorías perfecto Pedro tuve una pregunta dime gracias es un comentario me despido con este comentario que me regreso a Schrodinger y su adicción al sexo concluiría yo que somos partículas como individuos solos y que cuando tenemos oportunidad de aparearnos con la pareja o quienes lo hacen en conjunto también este pues nos convertimos en onda y ahí está el orgón sería el esa esa energía que emitimos ¿no? cuando cuando este interactuamos sexualmente y bueno pues muy agradecido con con Jorge por toda toda su explicación y con todos por su participación y la oportunidad de estar aquí y bueno pues gracias esa sería mi conclusión muchas gracias en referencia a eso que dice Pedro está muy interesante porque si uno oye ciertas cosas uno puede tratar de racionalizarlas de a la ligera y no no siempre toma uno la esencia de las cosas entonces hay quien dice un amigo mío que es ingeniero dice que los presentimientos son las conexiones que tenemos del entanglement que sucedió cuando todos éramos uno en el Big Bang o sea en el Big Bang toda la masa la materia estaba acumulada y por lo tanto estábamos todos juntos teníamos esta relación y de repente se vino la separación y cada quien voló por su lado y llegamos y nos transformamos en materia y llegamos a ser seres humanos pero de todos modos tenemos esta conexión que él se imagina que existe y dice debido a esta conexión estamos conectados yo por eso puedo presentir lo que va a pasar o lo que tú estás pensando y le digo bueno ándale pues ándale pues fíjate que lo lo único que que de lo de 5G que me ha sonado y esto fue hace como un año yo estoy muy metido en todo lo que es el Internet of Things y leí de un startup que estaba creando un sensor transmisor que iba a estar haciendo harvesting de energía de de las antenas de 5G entonces mi primer pensamiento fue pues si puedes estar haciendo harvesting de esa energía quiere decir que es más grande de lo que normalmente son las otras energías de las otras antenas entonces no sé qué tanto esté llegando a un nivel donde ya efectivamente nos afecte como lo que estás diciendo de que cuando traes el celular pegado a tu cabeza pues efectivamente la lo que viene de la antena de pues parte va a pasar a través de tu cerebro pues es lo mismo de que que tanta nueva energía se está dando en las antenas 5G con las nuevas frecuencias que que efectivamente vayan vayan a estar afectando y y todo fue por eso de por ese startup que estaba haciendo harvesting de energía para para alimentar un sensor con su propio transmisor de 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 ese nivel si te si te has fijado los radiólogos traen un traen una una este un dispositivo en su bolsa de la bata que utilizan diario y y están midiendo la cantidad de radiación que están recibiendo de rayos X que a final de cuentas pues a lo que acabo de entender ahorita de la física cuántica es luz si a otro nivel si este este ellos están acumulando la cantidad de de rayos X que reciben durante el tiempo que están laborando y cuando llegan a un punto tienen que irse de vacaciones si y todo el mundo toda la gente que está trabajando con cierto tipo de radiaciones está está siendo afectada o sea esos los rayos X están pues en una en una gama en un extremo de la luz de de un lado y la 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 otra las otras ondas electromagnéticas pueden estar en otro extremo pero no podemos nosotros decir que no nos están afectando hasta cierto punto que todavía ni siquiera se han preocupado o si ya se preocuparon y las midieron y las están ocultando en medir cómo nos están afectando las ondas que existen alrededor o sea yo me acuerdo de niño que decían que que no prendieras un televisor este en la noche mientras los niños estaban dormidos porque la cabeza del niño estaba en la pared del otro lado del televisor cuando estaban ahí los rayos catódicos haciendo o sea que les hacía daño y lo veías como locura viste como locura el hecho de que los rayos de microondas que no se pare una embarazada enfrente de un microondas yo llegué yo creo que no estamos desviando mucho del tema me gustaría que alberto tiene la mano desde hace cinco minutos me gustaría que hiciera su pregunta ok pues bueno sí mira básicamente Jorge aprovechando ahora sí el viaje yo he escuchado hace tiempo del bosón de Higgs entonces decían que era una parte que cuando hablaste del CERN de este el que tienen ahí en Suiza internacional para destruir partículas y uno de los grandes objetivos era precisamente terminar el bosón de Higgs y fue un gran éxito y fue todo este bosón por lo que entiendo yo por lo poco que entiendo es que determina la naturaleza que tenemos de la física de lo que vaya por alguna razón su peso es muy importante no sé si a mí yo tengo ahí muchas dudas yo sé que es una práctica puede ser muy larga pero si puedes sumarizar algo de esto y en qué nos afecta en la física cuántica también o sea si está relacionado o no está relacionado o simplemente es una partícula más y no tiene nada que ver pues es una partícula más pero tiene mucho que ver en el sentido que es una partícula especial cuando cuando se se desarrollaron las teorías de partículas de la manera en que se desarrollaron fue la siguiente dijeron hay cierta geometría cierta simetría entre las partículas que estamos observando entonces Gilman dijo hay tres componentes principales y las partículas se componen de esos tres componentes aunque hay otras que se componen de dos y empezó a usar los quarks para formar las partículas entonces a la hora que hicieron los pusieron en un plano se dieron cuenta de que existían en tres dimensiones en los planos a la hora que los querías dibujar necesitabas ponerlos en tres dimensiones para que quedaran porque quedaban en familias entonces alguien dijo ah mira esta geometría es una geometría que en matemáticas se conoce como SU2 creo que era Spatial Unitary 2 entonces a raíz de eso empezaron a utilizar los principios de la geometría para ver los alcances hasta donde llegaban con la con la generación de partículas y desarrollaron el modelo estándar a raíz del modelo estándar se desarrolló otro que era cromodinámica cuántica que no no era autoconsistente pero el modelo estándar si lo era y cubría todo pero dejaba algo muy interesante las partículas que estaba prediciendo se necesitaba que obtuvieran masa y la masa la iban a obtener a través de un procedimiento que involucraba la existencia de otra partícula que no se había detectado entonces Peter Higgs cuando estaba trabajando en eso allá por los 60's dijo bueno pues esta partícula tiene que existir y va a tener que tener tanta masa excepto que la masa era gigante en comparación con la las energías que existían en los aceleradores de la época entonces lo que trataron primero hicieron planos para hacer el texatrón el acelerador más grande del mundo lo iban a hacer en Texas ahí alrededor de entre Call Station y Dallas por ahí en Waxahashi iba a estar el centro y empezaron a hacer el hoyo el túnel porque iba a ser un túnel de 100 millas de la redonda y estuvieron trabajando y trabajando y recibiendo nativos hubo alguien que le dio 100 millones de dólares y en un momento dado el gobierno del estado dijo no nosotros no salimos se murió aquello y me acuerdo que en la época decían y ahora que vamos a hacer con el túnel porque se quedó un túnel ahí gigante entonces yo me acuerdo que le mandé un mensaje le dije miren aquí en Texas nos gusta mucho el barbecue ¿por qué no un barbecue de tal manera que invitamos vacas enteras panadas enteras y ahí salen hechas barbecue pues no les gustó la idea lo que sucedió es que la idea la tomaron los del CERN que ya existía el centro de CERN es el centro de investigación nuclear que está allá en Suiza y crearon el anillo el acelerador gigantesco que le llaman el Large Hadron Collider LHC y pasa Rosa y pasa poquito por el lado de Francia o sea que llega a los dos países entonces ahí en lo que lo construyeron en lo que se bueno en aquella época Sheldon Glashow que fue el que hizo el modelo estándar junto con Weinberg Sheldon Glashow era visitante rutinario de Texas A&M porque lo querían convencer de que se viniera para acá entonces dijo no mi esposa mi esposa no quiere le dijeron ¿y cuánto me costaría un divorcio? le dijeron bueno total que Sheldon Glashow dijo no va a pasar nada en 30 años porque no tenemos la capacidad técnica de llegar a esa energía y para llegar así como hemos aumentado la energía en los aceleradores nos vamos a tardar 30 años y dicho y hecho fueron 30 años hasta que llegaron a la energía apropiada y descubrieron la partícula Higgs ahora lo que se trata en esta nueva durante 3 años estuvo cerrado el LHC de lo que se trata ahora en estas nuevas corridas que van a hacer que van a estar trabajando unos 2-3 años se trata de ver cómo la partícula Higgs interactúa con otras partículas Higgs o cómo interactúa con otro tipo de partículas y para que nos dé señales de cómo mejorar el modelo estándar yo tengo un amigo tengo dos amigos que trabajan en este tema uno trabaja en Puebla otro en Colima aparte de otros acá en Estados Unidos pero es un tema muy muy incandente y sobre todo por el hecho de que ahora van a empezar los experimentos de vuelta gracias cuando dijiste trabaja en Puebla ¿en qué en Puebla? en la UAP hay dos Samuel va a entrevistar a esta a Isabel Pedrosa que trabaja en Large Gade en Colima y va a ser este jueves a las 7 tiempo de ustedes allá en Austin pero yo a quien me refería era a Lorenzo Cruz Díaz que trabaja en los modelos de extender el modelo estándar y también a Alfredo Aranda de la Universidad de Colima pero esta esta chica Isabel Pedrosa ella es experimental y trabaja en el Large Gade de Colima es de Puebla es de Puebla creí que dijiste que trabajaba en Puebla en eso no trabaja en Puebla es profesora de la UAP y trabaja en el acelerador de Large Gade de Colima la gente que trabaja en el acelerador digamos son 2.000 personas esas 2.000 personas vienen digamos de 200 universidades y los fondos para mantener el acelerador viene de todos los países entonces es un mundo aquello y hay aprobados hay creo que hay dos experimentos para el Large Gade de Colima y pues tienes un montón de gente trabajando de todos lados si alguien tiene un colega lo invita consiguen fondos y se incorpora y así es como está Isabel Pedrosa hay un libro que sacaron los del Instituto de Física Menchaca Rocha sacó un libro en el cual describe la participación de México en los experimentos del CERN o sea si ha habido mucha gente que trabajaba allá ahora mismo Lorenzo Cruz Díaz está allá está en el CERN hoy puso cosas de allá en su Facebook así que mucha gente involucrada oye otra porque otra de las cosas raras que la física cuántica explica o trata de explicar o predice es el bueno tú mencionaste la materia y la antimateria en una ocasión me explicaste este fenómeno medio curioso que le llamas el efecto Casimir nos puedes contar un poquito eso si bueno primero de lo de la antimateria está muy interesante la manera que sucedió porque este Schrodinger sacó su actuación de onda la que les enseñé pero después Dirac se dio cuenta que las partículas tienen el giro intrínseco o sea tienen las partículas pareciera que están rotando y debido a esa rotación producen un campo magnético ese campo magnético está cuantizado también tiene ciertos valores nada más y eso inspiró a Paul Maurice Dirac para que modificara la ecuación de Schrodinger para trabajar con las partículas que tienen el giro intrínseco en una dirección y las partículas que tienen el giro intrínseco en otra dirección en otras palabras inventó él unos vectorcitos unos spinors de dos dimensiones en los cuales resuelve la misma ecuación total que al hacer eso y meter relatividad al asunto salen de manera natural eso y él identifica a unas partículas que salen como antimateria entonces después Feynman hizo sus cosas y determinaron que la antimateria se puede interpretar como partículas que tienen energía negativa que no están en este espacio sino están en algún otro espacio o partículas que van en contra del tiempo entonces ahí después en ciertas reacciones encontraron la existencia de antielectrones en otras palabras un electrón que es idéntico al electrón pero es positivo se llama positron y pareciera ciencia ficción pero eso es lo que usan en los hospitales todos los días cuando usan la tomografía la tomografía PET la PET es positron electron tomography y lo que hace esa tomografía lo que hacen es se van a comer algo que se deposita en alguna parte del cuerpo sucede una reacción nuclear y te produce antielectrones te produce positrones esos al encontrarse con un electrón inmediatamente se aniquilan y producen luz entonces si tienes detectores de rayos rayos gamma puedes mapear la parte donde sucedió la reacción entonces aquella parte que está brillando es la parte que absorbió lo que tú tomaste y te puede dar una tomografía interna entonces es algo de lo mando la antimateria existe y una de las cosas que quieren entender en en allá en el en el es precisamente porque existe más materia que antimateria pero bueno ahora volviendo a la segunda parte de tu pregunta que ya se me olvidó cuál era del efecto Casimir ah sí el efecto Casimir bueno sucede que eh como lo como lo dijo Feynman la antimateria puede ser energía partículas de energía negativa entonces si una partícula tiene energía negativa y de repente le llega un pedacito de luz de alguna manera y obtiene suficiente energía se puede volver energía positiva y existe de nuestro espacio eso es por ese lado por otro lado la energía que pueden estar recibiendo puede venir de las partículas mismas un electrón por medio de su carga y de estar interaccionando con con esas partículas de energía negativa puede darles vida y formar un cúmulo de partículas a su alrededor todas estas partículas existen pueden salir del vacío de energía negativa a nuestro espacio de una por un instante de tiempo muy corto y se conocen como partículas virtuales esas partículas virtuales pululan el espacio y se vuelven reales bajo ciertas circunstancias en frente de los hoyos negros y hacen que los hoyos negros tengan una radiación que no se esperaba pero es la radiación de Hawkins que fue el que propuso la idea en fin si tenemos esta posibilidad de que de la nada en el espacio vacío existan la creación de estas partículas antipartículas de estos pares de partículas antipartículas entonces vamos a tener un montón de partículas que van a estar siendo creadas y siendo aniquiladas en todo momento bueno si uno pone dos placas metálicas una en frente de la otra y muy cercanas entre ellas las únicas partículas que van a poder existir adentro son las que las que quepan si alguien si una partícula tiene una longitud de onda mayor a estas placas simplemente no va a caber y no va a poder aparecer entonces aquí por el hecho de tener dos partículas en el vacío estas dos partículas van a a tener menos partículas adentro que las que existen afuera las que se están creando y aniquilando afuera van a ser más que las que se están creando y aniquilando adentro debido a eso va a haber una presión que van a empujar a las a las placas una contra otra eso se llama la fuerza de de casimir y existe tan tan existe que ahora ahora que están con el diseño de chips de nueve nanómetros están nueve nanómetros es algo tan chico que tienen que tomar en cuenta ese ese tipo de presión para que no se junten entonces eso es el efecto casimir existe y pues es un efecto muy chico te contaba que en un momento dado hubo un Vivales que le que consiguió que un millonario tejano le diera un montón de millones de dólares para tratar de estudiar el problema de cómo poner unas placas en el en el espacio para que produjean electricidad y esa electricidad trae una fuerza que transformar en electricidad y traérsela a la tierra y poder usarla como generador entonces a la hora que alguien hizo el cálculo resulta que si quieres prender un foco de 60 watts por medio de la tracción entre esas dos placas de casimir necesitas que las placas tengan el tamaño de la mitad de la galaxia ah no del sistema solar fue buena inversión porque este tipo ya consiguió dinero para mantenerse durante toda su carrera académica con la presa de algo que nunca va a lograr bueno ya usamos de tu tiempo y y estuvo padrísimo súper entretenido sorprendimos un montón alguna otra gracias de que de que lo dejemos ir a Jorge gracias Jorge muchas gracias bueno les recomiendo que que se conecte a lo de Samuel el jueves va a hablar esta Isabel Pedrosa y va a estar muy bueno va a hablar del Higgs si hay que invitarla también aquí a ver si tenemos la oportunidad de traerla aquí en su tiempo la próxima el próximo mes vamos a tener a Andrea Delgado otra discípula de Jorge que nos va a hablar de precisamente de computación cuántica va a estar súper interesante es una chica muy brillante ella en realidad ella no fue mi estudiante ella estaba aquí en la Universidad del Paso yo le conseguí que la aceptara en un programa de verano en la Universidad de Texas A&M y tanto les gustó que la jalaron y se quedó ahí hasta el doctorado y después consiguió trabajo en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee pero a la hora que ella consiguió trabajo era como postdoc los trabajos de postdoc son temporales dos años lo que sucedió es que la vieron tan brillante que le ofrecieron una posición permanente con un título honorario así de esos de posición de research no sé qué tanto o sea buenísima la Andrea así que se los recomiendo mucho no se la pierdan aquí y eso sería el lunes 15 de agosto sí tercer lunes de agosto 15 excelente pues padrísimo Jorge siempre tan ameno y claro nos faltan algunas otras anécdotas que tienes como mago así sacando del sombrero infinidad pero ya habrá oportunidad de seguir platicando en este súper interesantísimo tema felicidades y gracias y enhorabuena y luego hay que ver otra vez el video porque en el de Joshua creo que lo he visto como dos o tres veces para empezar a entender de matrices que me daban pesadillas en la carrera trastornadas de la plaza y otras ecuaciones raras con Jorge también vamos a ver aquí un par de veces para ir extrayendo toda la sustancia densa pero de manera muy amena muy agradecido y felicidades lo que quiero proponer es que en el rancho de Enrique ahí en Dripping Springs hacer un túnel y poner una vaca y efectivamente aventar un túnel lineal o circular la hacemos la hacemos yo le cuido en ese rancho entre el rancho Enrique y el lago Austin yo le echo los pellets ahí para que se acomode en ese rancho hay aparecidos ahí podemos no les he contado los bosones y los neutrinos de los de los aparecidos bien bueno gracias a todos hasta la próxima muchas gracias Jorge gracias 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 Jorge saludos Marcelino que gusto verte No, no.